Cuando intentamos ampliar las funcionalidades del Shell de Windows, una de las prácticas más comunes es agregar un nuevo menú al menú contextual. Esto permite que llamemos a nuestro programa o script con solo un clic derecho sobre uno o varios archivos. Pero si no lo implementamos correctamente, puede surgir un problema. Cuando seleccionas varios archivos, Windows abrirá una nueva instancia de tu programa por cada archivo seleccionado. Y esto puede ser un gran dolor de cabeza. Para replicar este escenario, tengo por acá un script en Python que recibe argumentos y lo que hace es convertir a mp3. Una de las formas con las que se trabaja para poder agregar nuevos menús es modificando el registro de Windows directamente desde un archivo. Por ejemplo, aquí le estoy indicando que mi menú solamente se muestre sobre archivos de tipo mp4. Una vez que se haga clic sobre el menú llamado convertir a mp3, va a ejecutar este script y le va a pasar como argumento la ruta del archivo seleccionado. Y por supuesto, por acá también tengo la opción para poder quitar esa entrada del registro. Fíjate, hago clic derecho por acá, no aparece mi menú. Vamos a agregar al registro. Si hago clic derecho sobre el fondo de la carpeta, no aparece mi menú. Vamos a ver, sobre un video, ahora sí, Next School convertir a mp3. Vamos a hacer clic y veamos qué sucede. Aquí tenemos, está convirtiendo el archivo a mp3. Listo. Fíjate que tenemos por acá el archivo en formato mp3. Pero ahora lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar todos los archivos y presionar en convertir a mp3. Y si nos fijamos, Windows ha abierto una instancia, ¿vale? Por cada archivo seleccionado. Fíjate que está convirtiendo un video diferente en cada instancia. ¿Ok? Al final hizo su trabajo, sí, pero no es lo que realmente queríamos a nivel estético. Es decir, no queremos que nuestro programa se abra por cada archivo seleccionado. Entonces, este es uno de los temas que se discute mayormente en folos de programación en todo internet. Y alguna de las ideas que se propone para solucionar esto de acá, por ejemplo, es, mediante Sockets, ejecutar un archivo, una instancia de Python que esté monitoreando constantemente cada vez que el usuario haga clic derecho, envíe esa ruta a otra instancia de Python. O sea, tienes que tener dos instancias de Python ejecutándose al mismo tiempo. Estoy hablando en este caso de Python porque mi script se basa en Python. Tú puedes tener tu programa que está escrito en otro lenguaje. Otra de las ideas que se sugiere como una posible solución a este problema es que mediante el código de tu programa tú vayas verificando que exista solamente una instancia. Si detecta que ya existe una instancia, ya no abre otro programa, ¿vale? Y mediante código también enviaría la ruta del archivo seleccionado a la única instancia. Eso de ahí no sería lo recomendable porque te impediría llamar a tu programa desde diferentes rutas, ¿vale? Desde diferentes rutas. Piensa en el programa de WinRAR. WinRAR puedes llamarlo desde la unidad C, seleccionar varios archivos y enviarlo a WinRAR. Y ahí lo tienes abierto, WinRAR. Luego te vas a la unidad D, también seleccionas varios archivos y lo mandas a WinRAR, ¿verdad? WinRAR no abre varias instancias del mismo por cada archivo seleccionado. Y así vamos a encontrar diferentes ideas para poder solucionar este problema de múltiples instancias en Windows. Cuando yo pienso que la mejor solución a esto es desarrollar una extensión de Shell adecuada, ¿vale? Esta extensión nos va a permitir que al seleccionar varios archivos, Windows envíe todos los archivos en una sola lista a nuestro programa o script. Y así vamos a evitar múltiples ventanas o sesiones. Y todo se va a manejar de manera eficiente en una sola ejecución. Recuerda este nombre si quieres profundizar más. El lenguaje más apropiado para crear extensiones de Shell de Windows es C++. Porque estas extensiones se conectan directamente con la API del Shell de Windows y usan el modelo Comp, es decir, Component Object Model. C++ es ideal para esto, porque está diseñado para manejar estas interacciones de manera eficiente, brindando un control total sobre los componentes del sistema. ¿Vale? Vamos a ver cómo se vería entonces una implementación de Shell de Windows de manera correcta. Lo primero que vamos a hacer es borrar el registro del menú que le hicimos, ¿vale? Vamos a comprobar, fíjate, ya no aparece. Vamos a eliminar todo esto de acá. Ahora vamos a seleccionar estos cuatro archivos. Clic derecho, convertir a MP3. Fíjate, Windows ya no está abriendo una instancia de nuestro script por cada archivo seleccionado. Veamos los archivos resultantes y aquí tenemos nuestros cuatro archivos MP3. Cuando nosotros implementamos una extensión de Shell de Windows de manera correcta, esto es lo que va a suceder. Windows ya no va a abrir una instancia de nuestro programa por cada archivo seleccionado, sino que en su lugar va a enviar todos los archivos en una sola lista a nuestro programa o script. Y eso es lo que veremos al final, ¿verdad? Desarrollamos nuestro propio programa o desarrollamos nuestro propio script. Pero la idea no es que solamente trabaje con un solo archivo, sino que el usuario pueda seleccionar múltiples archivos y que nuestro programa se encargue de procesarlos uno a uno o de la manera que tú veas conveniente. Pero la idea es que Windows ya te lo va a pasar como una sola lista a tu programa. Recuerda que para implementar una extensión de Shell de Windows necesitamos programarlo en C++. Para de esa manera poder implementar nuestro menú contextual y así de esa manera poder extender las funcionalidades del Shell de Windows. En un próximo video os estaré dando algunas pautas para que puedan desarrollar sus extensiones de Shell de manera correcta, utilizando C++. Desde allá os recomiendo que os instaléis el programa Visual Studio. Puede ser 2013, 2015 o la versión que ustedes prefieran. Al final vamos a utilizar el lenguaje de C++. Así que nada, ahora ya sabes cómo solucionar este problema de que Windows habría múltiples instancias por cada archivo seleccionado. Nos vemos en el próximo video.